Muy buenas noches, señores y Muchas gracias, estamos presentando hoy la tertulia embajadora, episodio número 5, análisis previo antes del partido Millonarios Medellín, o mejor dicho, Medellín Millonarios, porque es en el Atanasio Girardot. Les cedo la palabra, señor director, don Darvin Prada. Muchísimas gracias, don Lucho, muy buena noche para todos ustedes, bienvenidos a la tertulia embajadora parte quinto, le vamos a dar la bienvenida al regreso de Rosangélica, de nuevo tenemos, qué buena alegría tenemos otra vez a ella, la bienvenida otra vez a Dianita, que ya nos está acompañando otra vez, y nada más y nada menos también darle la bienvenida, que ustedes van a quedaterra a esa señora Cristina, y bueno, a todos ustedes, y bueno, y don Elga también desde Iguaguén, Bueno, el tema de hoy es sobre el, bueno, ya pasamos del clásico, ahora viene el partido, el sábado frente al partido independiente Medellín, y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, y bueno, vamos a comenzar a saludar, y en este momento vamos a darle la bienvenida a doña Cristina, doña Cristina, bienvenida al programa, y me alegro tenerla acá, y bueno, vamos a compartir con ustedes, bienvenida a la tertulia embajadora. Gracias, gracias, gracias a todos, gracias a Arvin, que pues él venía insistiendo en que los acompañara, y hoy nos escucha bien, nos escucha bien, nos escucha bien, tenemos, tenemos, bueno, ya ahorita, mientras que doña Cristina se va a corrigir, total, Rosangélica, bienvenida de nuevo, tenedla acá al programa, y bueno, bienvenida a la tertulia embajadora. Muy buenas noches, compañeros, primeramente que todo, quiero agradecer al señor Luis, el señor Lucho, por darme de nuevo la bienvenida, al señor Darwin, en especial, por esta excelente invitación, y muchachos, muchas gracias a todos. Qué bueno, listo. Don Edgar, bienvenida al programa, la tertulia embajadora. Sí, muy buenas noches, señores panelistas, ¿cómo me le va? Aquí he puesto a los comentarios del primer partido. Con gusto, listo. Dianita, bienvenida al programa, la tertulia embajadora. Buenas noches, siempre será un placer acompañarlos. Así es, es la actitud. ¡Jarito! Bienvenida al programa de nueva tertulia embajadora. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Lo bonito del fútbol es que hace un par de días estábamos con el sin sabor de un empate, y ya tenemos próximamente revancha. Bueno, bueno, bueno. Listo. Listo, Lucho, le deseo la palabra ahí para que le... Bueno, señores, sí, lo que dice Harold es cierto, yo, esa es mi visión del fútbol. Lo bonito del fútbol es que todos los días resucita. Siempre hay otro partido, siempre hay otro campeonato, siempre hay otro clásico. Eso no tiene fin, y así es como todo en la vida. Entonces, estamos con ánimos renovados para el partido del sábado, y pues muy bien. Yo soy optimista, yo siempre soy optimista, pero esta vez también. Entonces, don Darwin, no sé si usted quiere empezar ya a pedir opiniones concretas sobre el partido. Bueno, sí, con gusto. Vamos a comenzar con Rosangélica. Rosangélica, ¿qué opinas sobre ese partido que vamos a tener frente al Deportivo Independiente Medellín? Yo creo que Medellín en ese momento viene un poquito dudo ahí con la vez pasada con la Copa Libertadores. Yo me imagino, ¿qué pensará ahí, cada menos, para enfrentar a este poderoso Deportivo Medellín? Buenas noches, muchachos. Pues, Millonarios tiene la ventaja porque siempre la ha ido bien allá en el Atanasio, con ese equipo paisa. Y, pues, pensándolo bien, todos sabemos que Medellín no está en sus buenos momentos. Lamentablemente no le ha ido muy bien en las Libertadores y lo que es en Liga. Entonces, yo diría que Millonarios tiene más ventaja, aunque sería un partido como parejo o más, o como más, esto, a favor de Millonarios. Porque Millonarios, yo como lo vi en el Clásico, pues, se le paró un poquito a Santa Fe, pero faltó la victoria, los golecitos. Recordemos que Medellín, en Libertadores, perdió contra Libertad 1 a 0. Y fue muy bien. 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Todos los marcadores que perdieron los colombianos fue 2-1. Exactamente. Don Erga, ya, bienvenido. ¿Y qué piensas sobre ese partido frente al Deportivo Independiente Medellín? Sí, pues, primero que todo, muy duro. Muy duro porque, a pesar de que Medellín está, anoche está alicaído y todo, pero tenemos lo mismo nosotros. Está un, yo creo que es un partido parejo por lo bajo que han estado ambos equipos. Pero yo creo que, yo tengo fe. Así como decía hoy en una pregunta que hicieron en la cantera, que teníamos juez. Yo nunca pierdo la fe en mi equipo. Así estoy muy mal, muy mal. Siempre es optimista. Y pensando siempre que vamos a ganar. Así es, don. Vamos, don Harold. ¿Qué opinas sobre ese partido frente al Deportivo Independiente Medellín? Bueno, muchachos, pues, yo veo con bastante optimismo ese partido contra el Medellín. Por la sencilla razón de que Medellín, pues, por supuesto, cayó con libertad en el Atanasio. Y el próximo martes enfrentan a Boca Juniors en la Bombonera. Entonces, supongo yo, esto no es seguro, obviamente no se sabe qué planteamiento va a sacar Boca Juniors con el Medellín. Pero yo sospecho que Medellín nos va a jugar con la suplencia porque al día siguiente o a los dos días viaja a la Bombonera a enfrentar un partido muy importante. Entonces, pues, Millonarios tiene que salir con toda, absolutamente con toda, a vencer a Medellín. Desde mi opinión, a la suplencia del Medellín. Entonces, pues, hay que ganar. Hay que ganar, eso es cierto. Dianita, ¿qué piensas sobre ese partido frente al Deportivo Independiente Medellín? Bueno, yo no me confiaría tanto. ¿Por qué? Porque si analizamos, bueno, Medellín es un equipo que va mal en la Liga. Porque, de hecho, creo que hace una sola victoria. Segundo, el partido que tuvo en la Libertadores, pues, estuvo pésimo el primer tiempo, pero en el segundo mejoró mucho. Entonces, la verdad, no me confiaría. Aunque Gamero está acostumbrado a ganar en Medellín. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa. Igual lo que dice Jaron también. Si manda la suplencia, pues, ya sería distinto. Ya Millonarios tendría las de ganar ahí. Es correctamente. Señora Cristina, ¿qué opinas sobre ese partido que vamos a tener el sábado? Bueno, pues, yo opinaría que, pues, yo veo que en Medellín, pues, no es que digamos que esté demasiado bien, ¿sí? Pues, para mí, yo tengo mucha fe que podríamos ganar en Medellín. Y esa fe siempre la tengo yo en mi corazón. Que vamos a ganar. Y esa es una, ¿cómo diría yo? Pues, no me parece que nosotros como que siempre le hemos ganado a Medellín. Entonces, pues, para mí, yo creo que nosotros vamos a tener una victoria. Un plus, un plus, no tienen a Germán Izequiel Cano. Eso te iba a decir yo, me robó el comentario. Te quito la palabra, a mí también yo iba a decir lo mismo. Germán Izequiel Cano siempre nos vacunaba, no lo van a tener. Eso sí es cierto, Luch. Hay que cubrir a Andrés Ricorte, ¿no? Perdón. Sí, miren, yo, no, a mí Ricorte no me preocupa. Me preocupaba Cano y afortunadamente ya está en Vasco de Gama, entonces es una preocupación menos. Siempre me preocupa Andrés Cadavid. Siempre. Ya más de una vez no la ha cobrado. No hay palo que más, no hay cuña que más apriete que la misma palo. Eso hay que tenerle mucho cuidado a Cadavid que nos tiene entre ojos. Sin embargo, les hago un recuento. El año pasado jugábamos con el Medellín en la Copa Colombia y nos eliminó de la Copa Colombia. No se les olvide de eso. La Copa Colombia nosotros salimos contra el Medellín. Sin embargo, en Liga les ganamos allá. Y ahí fue cuando le tiraron el arma cortopuncante a Macalister Silva. Luego, los antecedentes de millonarios en Medellín son positivos. Contra el DIN y contra el Nacional. Por eso es que soy optimista. Porque los antecedentes nos hablan bien. El equipo está motivado. Medellín va a jugar con una nómina alterna. Está más concentrado en la Copa. Esos son los elementos a favor. ¿Elementos en contra? Pues jugar de imputante no es fácil. Ya hay un elemento que hay que considerar, que es la presión psicológica. Millonarios entra presionado porque tiene que ganar o ganar. Ojalá Gamero, que es un gran psicólogo en la cancha, sepa manejar esa situación para que no se vuelva un tema de ansiedad, sino que salgamos con contundencia a asegurar el partido desde el principio. Soy optimista y yo creo que Millonarios gana 3-1. Exactamente, Olucho. Eso sí es cierto. De todas formas, ya lo que acaban de decir, él ya conoce más el estadio. Ya él varias veces ha ganado ahí cuando estaba con el Tolima. Yo que diría que sí. Entonces, él tiene que mirar, mirar qué jugadores van, mejor dicho, a organizarse bien. Porque, pues, obviamente no te hagas que confiar en el Medellín. Medellín tiene con qué llegar. Y ese ricador te toca descubrirlo como sea. Porque eso es un jugador y lo mismo que David. David es un jugador que toca este enelo en cuenta de eso. Pero sí, en mi favor, si Millonarios da la oportunidad de ganar ese partido, queda la que sí. Y mi marcador va a ser 2-1. Ahora, si juega la titular, también mucho cuidado con Javier Reina. Sí, señor. Reina me preocupa más que Ricardo. Sí, claro, eso es verdad. Reina sí, lo que es tener cuidado con él. Ese sí es un jugador muy rendido. Entonces, sí toca tener en cuenta. Entonces, no confiarnos. Fue el vídeo con Millonarios. Ahora otra cosa. Si Millonarios ya comienza a ganar, porque eso siempre ha pasado a visitante. Cuando Millonarios ya está ganando el partido, listo. Pero ya ellos se confían y ahí viene el contragolpe. Y eso es lo que ellos no deben hacer eso. Antes, si ve que no pueden meter más gol y eso, trate de cuidar ese marcador que es lo más necesario que se necesita. Porque si ellos se comienzan a confiar, pues obviamente el rival los va a encontrar hasta acá. Entonces, eso es lo mío. Doña Cristina. Sí, señor. Ahí está. ¿Qué opinas? Acá estoy. ¿Tiene más debates para comentar? Bueno, a mí me gustaría que me permite, señor director, que habláramos un poquito de Millonarios. Porque hay un tema álgido en Millonarios que se presentó contra Santa Fe, que también va a ser un tema para analizar. Y es la alineación inicialista. John Duke no está en la inicialista. Luego tenemos que tener cinco amarillas. Luego el medio campo probablemente tenga a Pereira, a Carrillo, a Alistair. ¿Qué vamos a hacer con Godoy? ¿Qué vamos a hacer con el Tico? Vuelven las preguntas. ¿Qué vamos a hacer con el Tico Arango? ¿Qué vamos a hacer con Hansel? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina, director? Bueno, yo diría que Carrillo. Estoy de acuerdo con lo que dice Jaron. Yo digo que Carrillo tiene como más volumen el balón. O sea, he visto. Pero sí para mí y Godoy. Pues yo lo vi jugando en el Clásico y no que... O sea, pero sí me rendería con ellos. ¿Jarito? Sí, yo considero que Carrillo es el que debe ocupar la plaza de Duque. Si bien Carrillo es un poco más de... Tanto de marca como de ataque. Y no ha tenido tanta continuidad por la lesión. Pero creo que debe ser él el que maneje esa posición. O darle... O dejar un solo volante de marca, que eso sería muy arriesgado. Y de pronto darle la oportunidad a otro tipo... De pronto más ataque con Arango. Y darle las bandas a Hansel Zapata y a Iron. Y pues un punta que sería el Tico. O Godoy cambiarlo por Hansel. No sé. Bueno. Ahí se puede ver. Pero eso sería un poco más arriesgado. Por... Por dejar un solo volante de marca. Exactamente. Comencemos con los cuatro extranjeros. Porque usted va a meter a Godoy al Tico. Está atrás Vargas y está Fariñas. No, no, no. ¿Está a Fariñas o a Vargas? Sí, sí, sí. No, no, no. Hansel. Toca Hansel por Godoy. Toca Hansel por Godoy. Y McAllister, ¿cierto? Y McAllister. Creería yo, sí. Puede ser. Don Elgar. Sí, yo también me... Yo también le diría... Me he dejado por Hansel Zapata. Para la delantera. Son Bogadas, pero... Hansel Zapata hace mucha falta. Para que él le ponga... Él pone muchos centros. Y porque no... Hasta ahora no hemos visto un casting, un gol de cabeza. Y solamente han hecho un gol de fuera del área que fue Arango que lo disparó. Pero esto es que no disparan desde la afuera de la cancha, de punto penal. Es que tienen que hacerle eso también. Es una solución inmediata también para hacer goles. Yo no sé por qué no patean desde el de fuera del área. Sí, ahí sí tiene razón. Toca la definición. Sí, es muy necesaria. Rosita. Las señoras, las damas, ¿qué opinan? Que no han... Rosita, cuénteme ahí. Dura para el fútbol, Rosita. Pues a mi parecer me quedaría con Hansel. Hansel Zapata, sí, claro. Es como más volumen. Sí, exactamente, más volumen. Él se ve más volumen porque lo demostró allá en La Paz. Y pues sí, hace unos buenos centros. Y pues en el tema de los extranjeros, ¿lo hablamos de una? Sí, de una, de una. Tranquila. Bueno, pues en una entrevista a Wilker Fariñez le preguntaron que si a él le molestaría que si le dieran banca a él. Y pues lo que él respondió fue que el que mejor la haga es el que deben darle la oportunidad. Y a ese que le den la oportunidad debe demostrar de qué está hecho, para qué le dieron esa oportunidad. Además, él dijo que en esta ocasión contra Medellín, él podría estar hiriendo a la banca. Sí, esa sería una buena posibilidad que Fariñez esta vez descansara y Jefferson Martínez, que también es muy buen portero, fuera inicialista y darle la posibilidad a Godoy y al tico de inicialistas. Eso sería magnífico. Sí, claro. Y me gustaría que el profe pues que tome variantes, o sea, que él se dé cuenta cuál jugador está jugando, que está dando mejor rendimiento y pues que no siempre sacrifica uno solo, que para darle la oportunidad al otro compañero. Entonces, por mí, saldría Fariñez a la banca esta vez. Ah, bueno, sí, interesante. ¿Dianita? No, ahí sí yo alego. ¡Ay, caramba! ¿Pero por qué no está Juan Carlos? Yo, o sea, sí, muy buenos los planteamientos de Rosita en sentar a Fariñez, pero yo pienso que es un partido tan alto. Y, obvio, Jefferson Martínez es excelente arquero, pero yo no, 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 o sea, yo como técnico no haría ese cambio, la verdad, en un partido tan clave como es con el Medellín. Ah, caramba, sí. ¿Doña Cristina? Sí, estoy de acuerdo, pero con el cambio de Fariñez a la banca no. Sí, señor, diga. ¿Qué opinas sobre el respeto de variar la nómina frente al Deporte Independiente de Medellín? Eh, yo estoy de acuerdo con mi hija, que a Fariñez lo dejen de arquero y que, que está mejor, pues no sé el otro, pero también es bueno, pero yo estaría de acuerdo con mi hija. Sí, y más que un partido. Que dejaran a Fariñez. Ok, correcto. Eh, ¿Don Lucho? Bueno, pues mire, yo, yo sí creo que, y es mi opinión personal, puede que esté equivocado, pero yo creo que si el Tico hubiera jugado contra Santa Fe, la historia sería otra. Y en ese sentido, creo que si necesitamos ganar, hay que abrirle un cupito al Tico. Entonces, el cupo del Tico se lo, hay que quitar, o a Godoy, o a Fariñez, o al Tico Vargas. Godoy, a menos que Godoy pidiera no jugar, perdón, Fariñez, a menos que Fariñez pidiera no jugar, creo que Fariñez tiene asegurada la titular, ¿no? No tendría sentido sentarlo. El Tico Vargas es una opción si pudiera jugar Luciano Espina, pero no sabemos. Y la otra es Godoy, creo que la más viable es Godoy, donde se puede plantear un medio campo sin Godoy y con McAllister, de visitante, no veo la necesidad de que jueguen los dos juntos, y plantear más bien una delantera, o sea, con Carrillo y Pereira. Y adelante, el Tico, Hansel, y el otro, tengo la duda entre Iron, que está muy rezagado, o el Chicho Arango. Mi alineación sería sentando a Godoy, metiendo al Tico, y de golpe sentará Iron por Arango o con Iron. Es de cambios y me gusta más. Bueno, sí, está como bueno ese cambiosito, sí. Puede ser así también, claro. Sí, ese cambio me gusta más. Sí, me parece muy bien. Eso sí es la pura realidad. El último partido contra el Medellín en Medellín, el Tico metió gol, me recuerdo. Ah, el Tico, sí. El Tico y yo me acuerdo quién fue el otro que también metió gol. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, ¿algún comentario más? Mejor dicho, aprovechen el tiempo. Sí, ya hay 20 minutos. Entonces, si quiere, podemos hacer una última ronda y cerramos. 25 minutos queda bien. Entonces, comenta, Rosangélica, si tiene más comentarios. Pues sí, quiero agregar otro comentario. Por ejemplo, uno de los jugadores así en la defensa que es como más destacado es como en Tico Vargas. O sea, él no le deja solo el trabajo a Wilker. Él trabaja mucho en la defensa y es muy diferente al nivel de Rainer Paz, que está muy bajo en nivel. Totalmente mental. Entonces, no le vería la gracia de que el profe fuera a sacar a Vargas. Sí, no, yo lo mencioné como una de las opciones. No es mi opción tampoco, pero son las posibilidades que tiene el profesor. Exacto. Exactamente, Dianita. Pero pues, Brainer, o sea, yo no soy partidaria de Brainer, no me gusta. Es lo más mínimo. Pero en el clásico la embarró la primera jugada mucho, pero después el chico jugó bien. Entonces, pues. Sí, está madurando, está madurando. Que comete muchos errores. Es que a veces, sí, demasiado. A veces no. Es que ya varias veces ha cometido unos errores ahí, pero sí él trata de como ya mejorar y todo. Y como decía la vez pasada el paisita, pues se le da la oportunidad y todo, porque es una cantera y toda esa vaina. Pero, pues esperemos a ver, Dios quiera. Doña Cristina. Sí, señor, diga. ¿Le va a agregar algún comentario o algo más para decir acá ya rematando el programa? Bueno, pues yo diría también lo mismo que dicen todos, pues que ojalá que él, pues que si lo dejan, pues que cambie. Y si no, pues que el profe no lo meta en el juego. Eso sería todo mi comentario. Perfecto. Don Elgar. Sí, yo digo lo siguiente, por favor, al profesor Gamero, que no se olvide, si el partido va por ahí, el segundo tiempo, por ahí 10 minutos, 15 minutos, y ve que no hay goles, haga los cambios de una vez. No le demore tanto en los cambios, porque eso fue el error del año pasado con Santa Fe. Dejó 10 minutos al pico, dejó 10 minutos al pico y listo, ¿no es? Exactamente. Y eso no es la oportunidad de nada, no le da oportunidad de nada a un jugador, para demostrarse. Para demostrarse una vez con el jugadito. ¿Listo, don Harold? Sí, señor. Bueno, qué pena, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto, perfecto, Harold. Bueno, pues la verdad que todas las expectativas, me gustó muy clásico, y sé que hay con qué pelear, y como les decía, ojalá para nuestro mejor vaya a la... Ahí sí lo perdimos. Está atamudiando, está atamudiando. Sí, tenemos atamudiando. Está atamudiando, está Harold. Para poder ganar esa partida. Perfecto. Perfecto, Listo. ¿Me toca a mí? ¿O falta...? Sí, no, ya, a su mes se le faltaría ya como para agregar, rematar el programa. Bueno, no, entonces, mire, estoy mirando acá, el partido del sábado es a las seis y diez de la tarde, es más temprano, luego se está acabando ocho y diez, si programamos el sábado a las nueve y cuarto, es una mejor hora que la vez pasada y podemos hacer el programa, la gente tiene tiempo de llegar a su casa. Entonces, yo les propongo que citemos sábado nueve y quince de la noche, el capítulo seis de la tertulia de embajadores, ¿están de acuerdo? De acuerdo. Con gusto, totalmente. Con gusto. Di Felipe. ¿Dianita? No, el sábado no creo que pueda. Ah, bueno, no, no, no. La extrañaremos mucho, pero después... Ah, no, yo igual yo en tres semanas yo puedo total, pero los fines de semana me queda complicado. No, no, dale, tranquila, no te preocupes, doña Cristina. Sí, señor. Sí, ah, bueno. Don Liga también dijo lo mismo, ¿sí? El perfecto. Les informaremos en el grupo y en el chat para recordarles que el sábado nueve y quince de la noche. Exactamente. Bueno, yo necesito decirnos, Angélica, ¿cómo va a quedar ese partido frente al Deportivo Independiente Medellín? Yo quiero que se repita el mismo resultado, pero eso fue en el año pasado, eso fue como en septiembre, que jugó Millonarios, era visitante, le ganó al Independiente Medellín un dos a uno en el Atanasio Girardot, con goles de Pérez y Lazo. Entonces yo quiero... El Fabián Lazo, que incluso me parece que Millonarios sería un hombre menos. Sí, 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 parece que sí. Memoriable, ¿me acuerdas de partido? Yo lo relaté con esas ganas. Y yo quiero que se repita otra vez ese marcador. Además, Millonarios tienen la ventaja de llevarse esos tres puntos para así adelantarnos a los nueve y acercarnos más para meternos en la pelea ahí. Ya recordando que nos falta un partido más. Correcto, muy importante. Eso es muy importante. Ese es mi marca. Sí. ¿Dianita? 1-0 quedas de partido. 1-0. A favor de Millonarios. Exactamente, sí, ya iba a decir, ¿a favor de quién? De Millonarios. Bien, perfecto. ¡Jarito! ¿Cuánto le pone el resultado? Ahora sí, ahora si me escuchan, 0-2. Para mí, 0-2. Le ganamos al Medellín 0-2. Y vamos a ver qué sucede. Vamos, Millonarios. Toda la actitud siempre. Exactamente, por toda la actitud. Don Edgar. También, ese es mi marcador. 2-0 ganando Millonarios. Bien, bien. Con la fe intacta. Con la fe intacta, como dice Dianita, sí, señores. Doña Cristina, ¿cuánto le pone el partido? Yo también me quedo con el 2-0 ganando Millonarios. ¡Ufue, madre! 2-0, bien. Don Luchito. Yo había dicho 3-1, pero corrijo. 3-0. 3-0 porque hay que dejar el arco en blanco. 3-0 ganando Millonarios. Vamos por la gorra de él. Vamos por la gorra de Luis Felipe, ¿no? Vamos por la gorra de Luis Felipe, ¿no? Señor, mañana empezamos a hacer los pronósticos de la gorra. ¿El sábado o por la mañana? El sábado por la mañana. Felipe, ¿qué? Yo les quería echar como otra información. No sé si alcanza el tiempo. Háganle, háganle, tranquila. Claro, háganle. Esto, ¿qué es lo que les quería comentar? Estuve mirando por ahí un historial y Millonarios volvió a lo mismo de hace 10 años, a ocupar los últimos cuatro puestos en la liga. Y eso, en el 2010, se jugaban 18 equipos en la liga y Millonarios estaban en el 15 puestos en la tabla de posiciones. Hemos vuelto a ese mismo momento. Esa era la información que les quería comentar. Ah, bueno, muchísimo. Cuéntate, Rosita. Muchísimas gracias. Le cuento que a eso tenga una información importante. Harold. Ojalá rompamos esa mala estadística ese sábado. Así va a ser. Bueno, señores, yo creo que vamos ya cerrando la transmisión hoy para que no se nos demore mucho mañana en subir al YouTube. Creo que ha sido el mejor episodio el de hoy en cuanto a orden, calidad del sonido y participación. Nos vemos el sábado y no sé si Darwin quiere agregar algo o si cortamos. No, pues no, de todas maneras, muchísimas gracias, Rosangélica, que haya vuelto otra vez al programa. Lamentablemente, Paisita estaba muy contento. No sé, de pronto él es como salió tarde del trabajo. Sí, yo lo extrañé hoy. Entonces, no, yo creo que ya la próxima él va a estar ahí. Bueno, Dianita, muchísimas gracias por acompañar. Lo mismo a su mamá, doña Cristina. Hoy nos encontramos con Juan Carlos, ¿no? Ah, sí, sí, pues ahí vi la foto en el grupo y él nos vi todo en el concierto. No, no, no sé por qué no estuvo hoy en... No, él no pudo acompañarnos. Él me avisó y dijo que no podía porque él tenía una aventurita, pero él a la próxima nos va a acompañar. De todas formas, él nos dijo que muchos saludos, que perdonaran, pero él no nos podía acompañar hoy. De todas formas. Me pareció una buena persona. Sí, no, excelente. Incluso él dijo que cuando Lucho llegara acá a Colombia, dijo que Ibagué iba a estar abierto cuando Lucho fuera allá. Excelente, excelente, buenísimo. Ya vamos a reunirnos todos en Ibagué. Sí, claro. Y creerás que así, o Dios quiera que así vamos a tener una buena amistad ahí. Entre todo, vamos a estar en la capital musical de Colombia, como dice Don Elga. Señor, señores. Mucho honor. Bueno, muchísimas gracias muchachos, Rosa Argelica, muchísimas gracias, Dianita, doña Cristina, don Ergan y Luchito por permitir la tertulia embajadora. Gracias a todos y saco la presencia de las damas hoy. Era muy importante. Muy bueno, muy bueno, sí. Bueno, señores tertulianos. Bueno, hasta luego. Tertulianos y tertulianas. Eso sí, señor. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Chao, Marín. Chao. Que descansen todos. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Chao. Chao, chao. Gracias, muchachos. Vamos, vamos a Azule, vamos, vamos a Azule, vamos, vamos a Azule. Hace más de 10 años que no damos la vuelta.